Hola amigos, hoy queremos mostrarles en estas imágenes de Japón, que pocos conocen. Un Japón se gaja haciendo, sin grandes autopistas, un Japón se siente como se vea. Acompáñanos a ver la ciudad del paso. Numazo es una ciudad localizada al este de la prefectura de Chizuoka. Se localiza a un costado de la península de Izo, al noreste de la bahía de Churuga. Aquí dentro de la ciudad de Numazo también podemos apreciar el monte Fuji. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!